Gahona, Espacio Hogar, grandes marcas, pequeñas cuotas, 12 meses sin interés, en Cartoso Bernal, Avenida Los Quilmes 960, teléfono 4409-468. Te laburamos, Rodrigo, ¿no? Te hacemos laburar, te hacemos laburar, hoy laburaste, eh, te hacemos laburar hoy. Hoy laburaste, digo. Teléfono 4207-4714. El Aros Arte, riquísimos artesanales, la mejor materia prima, Casio 895, número 9342 solar, teléfono 4212-1694, Mora Producciones, eventos musicales, vestir tu fiesta al mejor ritmo, llamamos al 4237-0452 o al 1561-56-5154. Panadería Argentina, elaboración artesanal de delicias, desde hace 20 años en el corazón de Bernal, Belgrano Esquina Zapiola, teléfono 4251-3282. Mónica Suárez Serrano, psicopedagoga, acompañante terapéutico, terapeuta de estimulación temprana, capacitadora en prevención, teléfono 1561-56-5154. Rosaría Matos, operaciones inmobiliarias, avenida 12 de octubre, 2966, Quilmes Oeste, teléfono 4285-201, decís quiero pizza, decís la torre de pizzas, avenida Monteverde 149, teléfono 4211-5835, delivery sin carga, club Quilmes Oeste, 76 años marcando el camino con más de 30 actividades, fútbol, básquet, tenis, deportes de contacto, piletas climatizadas, restaurar, Vicente López 235, teléfono 4253-2250, final fighter, ropa de guerreros, muaytal, boxeo, kimboxes y MMA, entregas a todo el país. Llamarnos al 1562-31-4880, joyas, Joaquín, calidad y seriedad en el centro de Solano, anillos, cadenas, pulseras y mucho más, avenida 844, número 2566, teléfono 4271-2808. Zona Fitness, el mejor gimnasio de la zona sur, Beito Pisciconti y su gente, testé con 20 actividades saludables, en Hipólito y Limón, 560 Quilmes Centro, teléfono 4257-0, correto. Mantendió el gusón, ahora lo llamo de nuevo. Argentina de boxeo, dirigida por Alfredo Insaurrado, PT y promotor licencia FAB, organización de veladas en Cava, en Buenos Aires. Alquileros, igual hay, 15, 3, 4, 4, 6, 8, 0, 10. Escuela de choferes S.I.L. Clases 100% prácticas, avenida San Martín, 2395 Florencio Morena, teléfono 152410-4978, o al Excel 587-567. Escuela de choferes S.I.L. Bien, seguimos en Gancho y Cruz Radio y TV por la 96.1 439-4391, radio plus 961.bloquespot.com, 1852 minutos 22.2 la temperatura, para decirles también que está el libro de Sergio Maravilla Martínez, Corazón de Rey, ¿autografiado por él? Sí, sí, con la dedicatoria a Gancho y Cruz Radio. Sorteo que se hará en diciembre. La última edición de Gancho y Cruz Radio TV, en diciembre, hay que mandar mensaje, un mail, a ganchoicross.gmail.com. Ahí con eso ya están participando. Manden, 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 que está muy lindo este libro, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Muy lindo, aparte de autografiado. Obviamente, obviamente. Les cuento que el rival de Saucedo lo sigue analizando, ¿eh? Estamos hablando del invito mexicano de Adrián Diamante Estrella, expresó que tiene bien estudiado el argentino, Fernando Saucedo, un adversario que lo tendrá el 6 de diciembre en Monterrey. Digo que el argentino es un boxeador bastante habilidoso, que es fuerte, que es difícil entrarle, pero no es, es un rival prácticamente que no le tiene miedo, ¿eh? Que no es accesible, es duro, es, bueno, podemos decir que es un rival, lo conocemos mucho a Fernando Saucedo, que le puede costar un poco, pero es fácil quizás entrarle también. Así que no va a tener, por lo que él dice, no va a tener muchos inconvenientes. O sea, te dice una cosa, pero te da la sensación que el mensaje es otro. Sí, seguramente. Pero para Fernando Saucedo es una gran oportunidad, luego de la pelea afuera, tener otra oportunidad más de esta no se da en la vida, ¿no? No, no, quizás sea la última. Puede ser la última. Sí, sí, ojalá que le salga bien, aunque las chances no son tantas, pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, tenemos otro campeón. Otro campeón. Este campeón nacional, amateur, amigo de la casa, de Solano, pupilo de Falcón, o de Falcón, estuvo sentado acá y salió en Gancho de Cross Radio TV. Campeón nacional en San Luis, 49 kilos. ¿Estás por ahí, querido Cristian Roda? Hola, sí, acá estoy. Como siempre, firme, acá, bueno, Raúl Viever y Quique Rodríguez. Queremos hacer tres o cuatro preguntitas. Sabés que tuvimos a José Valera desde el borde del río, tuvimos a Erika Faría recién hablando del triunfo en el locomotor de Libérez, y es un orgullo tenerte unos minutitos para preguntarnos tus sensaciones de campeón nacional, amateur, querido Cristian Roda. ¿Qué sacaste de bueno, de lindo, de limpio de tu actuación? Disculpa, no sé si bien lo último. Claro, claro, ¿qué sacaste? ¿Qué es lo que te enorgullece? ¿Qué es lo que crees que hiciste bien en el torneo? Valera nos dijo que ganaste en gran forma todas tus peleas. ¿Coincidís? ¿Cuál fue tu mejor pelea? ¿Frente a quién? ¿Qué sacás de lindo, de limpio, del objetivo este que lograste? No, lo dije, el objetivo este de Café Santa no fue la pelea, no fue el cinturón, sino el que hice para bajar esos siete kilos después de estar tres meses parado por una lesión. Claro. Y demostrarle a la gente, ¿no?, que no soy un callezo de 52, 54, sino que ahora soy el mejor de la categoría, que estoy a 49. Claro. Que me reconozcan muestras. Claro, justamente, es como decir, bueno, es como cobrarte una deuda porque te habían mandado con los cóndor en su momento, inexperto, frente a un boxeador, hace tiempo, ¿no?, frente a un boxeador de como 120 peleas y no lo habías pasado bien, es como una reivindicación. Este es tu peso y acá querés seguir. Claro, o sea, ahora tengo una gracia, viene la verdadera oportunidad para mí, creo, porque viene la World Series en 49 kilos, voy, y ya voy con experiencia y ya no soy un relleno de 52 inexperimentados que da la pelea. Claro. Y lo bueno es que acá en esta, por primera vez, en la World Series van a participar solamente pugilistas amateurs. Eso también te suma mayores posibilidades, querido, ¿o no? Claro, claro. Igual, próximamente después viene un choque, que es el choque de los mejores de la TV con la World Series. Claro. Así que ahí también seguramente voy a estar porque voy a dar todo para hacer ahí. Claro, pero bueno, primero tenés que a modo de preparación poder evaluarte frente a rivales que están a tu nivel de experiencia y calidad boxística. Claro, sí, yo ya la experiencia la tengo y la categoría ya me la gané. Bien. Así que ahora tengo la oportunidad. Bien. Te notamos muy, muy confiado, querido Cristian Roda. Decinos cuál... No, la verdad es que sí. Está muy bien. La verdad estoy muy, muy confiado. Bien. Siendo muy seguro en esta categoría. Bien. ¿Cuál fue tu mejor pelea en la final? ¿Alguna de las preliminares? ¿Dónde te sentiste mejor? ¿En qué pelea te sentiste de todas las que ganaste? La mejor pelea fue la final. Porque la primera pelea estaba tan ansioso por pelear que salí aceleradísimo. Sí. Lo quise matar y no erraba, erró un montón de golpes. Sí. Y la última pelea ya sabía que tenía que entrar tranquila y por mente fría y boxeé y merecí como nunca. Bien. Justamente, justamente en el boxeo está la clave, digamos, cuando te desordenás, te exponés y podés cobrar algunas contras. Vos tenés capacidad como para realmente poder emerger así como un boxeo, ¿no es cierto? Sí, 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 obviamente. Fue la segunda pelea, a lo mejor que fue la final. Bien. Y me lucí, simplemente, y había fuertes a la lista que tenía, que supiera obviamente porque los Andrés ya tenían un plus. Claro. Que salzan locales, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Cristian? Raúl Viever te habla. ¿Cómo andás? Bien. Te saluda Raúl Viever, Cristian. Hola, sí. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, de acá en más, futuro, ¿qué tenés? ¿Cómo? Claro, de acá en más, ¿qué pensás hacer en tu futuro? ¿Qué viene, qué te viene en tu carrera? Ahora, en el futuro, tengo en vista la World Series. Ser mejor en la World Series, chocarme con los mejores de la TV, y luego las Olimpiadas. Bien, bien. Ahí primero hay que clasificar. Claro. Sí. Mi punto máximo de las Olimpiadas. Para mí es, ganar las Olimpiadas sería, no sé, 100 de mucho más que ganar un título del mundo, porque... Bien. Me da la sensación que no sos el mismo Cristian Roda que estuvo sentado acá. No, no. Está muy bien. Sí, la verdad. Sí. Mucho. Estoy muy seguro en esta categoría. Me siento muy firme. Bien. Y estar, no nos vamos a meter en tema familiar, ¿no? Pero estar tranquilo en el aspecto familiar, ¿te ha sumado también un plus a la hora de subirte al ring? Sí, sí. La verdad que sí, sí, sí. Muy tranquilo. Bien. Eso es importante. Bueno, querido Cristian, mirá, nos come el león, nos estamos yendo, pero no queríamos dejar de estar en este momento de alegría cuando estuvimos antes por ahí, en el momento que no eran tan alegres y de tristeza, así que te seguiremos evaluando y en el futuro te seguiremos llamando, querido, ¿sí? Bueno, muchas veces. Bien. Bien, gracias. Una, dos. Gracias, Juan. Cristian Roda, campeón argentino de los 49 kilos. En 49 kilos tiene muchas chances de margar. A las Olimpiadas. Sí, hay que ganar otras peleas. Che, Raúl, nos vamos con... Córdoba, Carolina Gutiérrez, perdió casi nueve de los diez rounds frente a Julia Luna, la mexicana. No tuvo nada que hacer, no pudo ganar un título mundial. Diego Pichardo, el panameño, le ganó por puntos a Roberto Lincho Sosa, le ganó bien y lo saca casi del circuito, esperemos que pueda seguir. Y en los anuncios, el viernes, Canal 7, 23.45, creo que vamos a estar en la FAB. Mauro Godoy va a defender su título argentino. El sábado a las 22 en Bécard, Paola Casarinovo defiende el Super Welter Fibb, frente a la cordobesa Gabriela Zapata. El 22, el sábado a 22, por Ticepola en el cruce. El pluma tandilense, Matías Rueda, abajo con el tucumano Gabriel Cirugita Ovejero. Hay que estar el 22 a las 18, posicionada en el Ticepola. Liverpool, Jamie McDonough con Javier Chacón. Y la madrugada del viernes para el sábado, Macao, China, a no perderse en callar por internet, Manny Pacquiao y el estadounidense argentino, Chris Algieri, por el título Welter OMB. Bien, nos vamos, Kike. Gracias, Rodrigo. Quédense en Pérez de la Radio, porque ya viene el programa Desde Vox, con todo este movimiento nacional e internacional. Chau, nos reencontramos.